En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santo María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando hablamos de vida religiosa, hablamos de vida consagrada. Y queremos dedicar estos minutos, sobre todo, a mirar qué hay dentro de esa palabra tan hermosa, tan profunda. ¿Qué significa una vida consagrada? Vamos a apoyarnos en cuatro palabras. Palabras que, históricamente, tienen una gran relación con lo que han hecho y con lo que han vivido los consagrados y las consagradas a lo largo de los siglos. Las cuatro palabras que, en este caso, nos van a guiar son Son cuatro palabras que aparecen una y otra vez cuando hablamos de vida religiosa, cuando hablamos de vida consagrada. Lo primero es la radicalidad. Radicalidad tiene que ver con raíz. Radix, radichis, es la palabra en latín para referirse a la raíz. El primer sentido de radicalidad es estar cerca de la raíz. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Utilizando esa comparación, podemos decir que la radicalidad es mantenerse cerca, muy cerca, de ese fundamento que es Jesucristo. Pero también podemos decir que la radicalidad consiste en saber de dónde se alimenta la vida cristiana. En ese sentido, lo propio del religioso y de la religiosa es estar muy cerca de las fuentes de nuestra fe y de las fuentes de nuestra vida. ¿Y cuáles son esas fuentes? Nos dice el apóstol San Pablo que la fe viene de la palabra, viene de la escucha. Esa escucha y esa meditación de la palabra se hace realidad a través de una vida de oración y a través de la meditación. Con mucha frecuencia, la meditación se realiza con lo que llamamos la lección divina. Es un modo de masticar, un modo de digerir, un modo de saborear la palabra. Es fuente de la vida cristiana, por supuesto, el Espíritu que da vida. Y por eso, la vida consagrada es una vida neumática, una vida con el poder del Espíritu. El religioso ha de cultivar una gran sensibilidad al paso y al querer del Espíritu Santo. Esa agilidad que da el Espíritu se refleja en la agilidad de las comunidades religiosas cuando son fieles al Señor. Agilidad para asumir nuevos retos. Agilidad para buscar la frontera. Agilidad para ser vanguardia en la evangelización. La fuente de vida cristiana es, por supuesto, Cristo mismo. Entonces, la radicalidad significa estar muy cerca de Cristo. Y es lo que vamos a ver en la palabra seguimiento. O sea, que de eso hablamos un poco después. Pero por ahora destaquemos la presencia perfecta y hermosa de Cristo en el sacramento eucarístico. La vida consagrada puede mirarse como en un espejo en la Eucaristía. Bueno, podemos decir que esa hostia que se levanta es siempre la imagen de lo que nosotros estamos llamados a ser. Creo que un religioso, cuando verdaderamente vive su vocación, sabe que su ser está ahí, está ahí, en esa manera, en ese estilo. El estilo de Jesús, la vida de Jesús. Y por eso, la intimidad con Cristo, especialmente en la adoración y la alabanza, es un elemento constitutivo de toda vida consagrada. Todo esto lo sacamos de la palabra raíz. Pero hay otro modo de entender la radicalidad. Podemos decir que ser radical es ser extremo. Y esta palabra, extremo, sí que está presente hoy en día. Hay una cantidad de programas de televisión que tienen la palabra extremo. Cambios extremos, deportes extremos, experiencias extremas. Es muy interesante en el Código de Derecho Canónico cómo se habla de la vida religiosa como vida extrema. Claro que esa no es la palabra que utiliza el código. Pero dice algo parecido. Dice que religiosos y religiosas buscamos a un Dios sumamente amado. El adverbio sumamente lo que quiere decir es extremadamente amado. Entonces la radicalidad es como una exageración en el amor. La misma idea se encuentra en el decreto del Vaticano II, el perfecte caritatis. Perfecte caritatis, la perfecta caridad. Desde la primera frase de este decreto sobre la vida consagrada, lo que se insiste es lo extremo, la búsqueda de una perfección. Por supuesto que esa perfección puede originar una especie de vanidad, creer que somos los buenos dentro de la iglesia. Pero eso es ridículo. Lo que importa y lo que realmente hace bien no va a ser la vanidad, por supuesto. Lo que hace bien es el sentir que el Espíritu Santo nos empuja hacia lo más perfecto. Y el que se siente llamado a lo más perfecto, sabe que nada es suficiente. Yo creo que este debería ser un lema de un buen religioso, de una buena religiosa. Nada es suficiente. Cuando se trata de servir a Jesús, nunca será demasiado. Entregarlo todo todavía es poco. Y ese afán de una entrega total se expresa en la totalidad del tiempo, la totalidad del afecto, la totalidad de los talentos y también la totalidad de los recursos o cosas que tenemos. Todavía hay un tercer sentido de la palabra radicalidad. Podemos hablar de la radicalidad en la medida en que la vida religiosa, históricamente hablando, surgió como una especie de reemplazo de la vida de los mártires. Los primeros inicios de la vida consagrada sabemos que se dan hacia el siglo III de nuestra era. Todavía había, ciertamente, persecuciones por parte del Imperio Romano. Pero ya en algunos lugares del Imperio la persecución había cesado. Y lamentablemente es una condición humana que cuando no tenemos desafíos nos volvemos demasiado cómodos, nos volvemos indolentes, nos volvemos mediocres. El ser humano necesita desafíos para crecer. La lucha nos hace fuertes, nos hace ágiles, nos hace inteligentes. Y por eso, cuando desaparecieron las persecuciones o cuando empezaron a cesar, pues también sucedió que la mediocridad se fue instalando en muchos cristianos, pero no en todos. unos pocos sintieron la necesidad de ser radicales. Esa radicalidad la llevaron hasta el extremo, hablando de extremos, en la forma de hacer penitencia, en la cantidad de oración, en el ejercicio de la caridad. Un hombre como San Antonio entregó para el servicio de Cristo posesiones inmensas porque era de una familia muy adinerada. Entregó lo mejor de su juventud. Entregó muchísimas horas de su día y de su noche. Entonces, cuando hablamos de radicalidad en la vida consagrada, estamos diciendo que la vida de esos primeros héroes de la santidad es una referencia permanente para nosotros. porque también nosotros estamos tentados de acomodarnos y de llevar una vida mediocre. La radicalidad de entonces quiere decir, y esto también nos lo recuerda el decreto del Vaticano II, quiere decir que tenemos siempre que volver la mirada a los orígenes. ¿De dónde nacimos y para qué nacimos? esa pregunta tiene que estar siempre ahí. Es uno de los criterios más importantes de renovación de nuestra consagración. Bueno, estos son algunos pensamientos que tienen que ver con la primera de las palabras, la radicalidad. La segunda palabra es comunidad. ¿Cómo se conectan estas dos? Resulta que en sus orígenes la vida consagrada tiene mucho que ver con esfuerzos e iniciativas individuales. Muchos de los antiguos monjes del desierto, allá por el siglo tercero, por ejemplo, eran personas que llevaban una vida solitaria. Eran ermitaños, eran penitentes, eran anacoretas, eran gente realmente extrema, extrema también en aquello de depender únicamente de Dios, entonces vivían en soledad. Uno entiende lo de la radicalidad y su relación con la soledad, pero la soledad también tiene sus propios peligros. La soledad, por ejemplo, es una puerta para la excentricidad o para el capricho. Además, la soledad se presta para que la persona, el monje, por ejemplo, desarrolle una especie de vanidad. Y la razón es esta, cuando una persona empieza a llevar una vida radical y diferente, atrae seguidores. y esos seguidores, personas que están en la ciudad, personas que están en el mundo, como se dice clásicamente, esas personas pues forman una relación de admiración y de exaltación de la figura del santo. Es muy fácil caer en la vanidad. Entonces, es verdad que la soledad puede hacernos más radicales, pero la soledad también puede volvernos excéntricos, caprichosos, vanidosos. Por eso, grandes santos de la antigüedad, como San Basilio en el oriente o San Benito en el occidente, se dieron cuenta que había un gran bien en la vida comunitaria. se dieron cuenta de que la vida de comunidad protege en muchos sentidos. En una vida comunitaria es más fácil que se practiquen virtudes que son muy difícilmente practicables en la soledad. Por ejemplo, en la vida comunitaria tenemos una mayor oportunidad de practicar la humildad que nos hace desaparecer. En comunidad somos uno más. Es verdad que cuando se tiene un apostolado, por ejemplo, la predicación o la caridad, las personas que reciben ese bien pueden tributarnos una cierta admiración. Pero luego volvemos a la comunidad y en el momento de los alimentos o en el momento de la oración o en el momento de la recreación no somos nada en especial. Y esto se parece mucho a lo que nos dice, por ejemplo, la carta a los filipenses cuando se refiere a Cristo. Entonces, la vida en comunidad nos ayuda a practicar esa humildad. la vida en comunidad ayuda también en lo que tiene que ver con la obediencia. Una persona sola es una persona en buena parte en manos de su propio criterio. Y esto, aunque puede llevar a gran heroísmo, también puede llevar a bastante capricho, como ya dijimos, o incluso a contradecir los mismos ideales de la persona. Nuestros votos se viven mejor en comunidad. Cuando hablamos de obediencia, hablamos de verdaderamente vencernos a nosotros mismos. ¿Cómo puede una persona que vive sola, cómo puede practicar una genuina obediencia? El Código de Derecho canónico nos dice que aún los ermitaños están sujetos a obediencia a su obispo, pero eso es tener al superior bastante lejos. En cambio, nosotros usualmente convivimos con nuestros superiores locales y no lejos tenemos a nuestros superiores provinciales o generales. Eso nos permite ejercer muchos actos de genuina abnegación, de renuncia de la propia voluntad. Y esa clase de sacrificio interior forma el corazón muy próximo a lo que vivió Cristo, que practicó una obediencia radical, obediencia al Padre. además es un hecho que la vida de comunidad también facilita la práctica de la castidad. Decía San Agustín si Dios está vivo en cada uno de ustedes, Dios los va a utilizar a ustedes para que se protejan unos a otros. un hecho que lo demuestra la experiencia con bastante frecuencia es que cuando una persona se aparta de la comunidad y se aísla es cuando es más vulnerable en términos afectivos o emocionales. Lo cual demuestra que la comunidad nos ayuda a guardar mucho mejor el corazón y ese también es un bien. Entonces el aspecto comunitario no debe ser desdeñado sino que hay que considerarlo como verdaderamente constitutivo de la vida consagrada. Hace unos años no muchos los señores obispos tuvieron un sínodo especial sobre la vida consagrada y sus reflexiones tenían como marco común la vida de comunidad. Además la vida comunitaria no sólo es un bien para nosotros sino que en sí mismo ya es un testimonio para el mundo. Eso de que la gente pueda vivir en comunidad eso de que distintas personas se congreguen sencillamente porque las llamó Jesucristo ya es un testimonio. o sea que antes de abrir la boca en una predicación antes de atender al primer enfermo al primer anciano al primer huérfano en el solo hecho de convivir porque Cristo nos ha llamado ya estamos ofreciendo un testimonio que se lo cuente para el mundo. mucho mucho más cuando nos damos cuenta que vivimos en un mundo lleno de divisiones un mundo marcado por la intolerancia y la violencia en un mundo así la práctica de una vida comunitaria serenamente unida por la caridad de Cristo es un testimonio tremendamente elocuente por supuesto esto será así si el amor que nos une es el amor de Cristo si nos unen otros intereses o Dios nos libre si aparecen otro tipo de afectos pues ya el testimonio de Cristo desaparece por eso es tan importante que en el aspecto comunitario sea Cristo y solo Cristo la motivación que nos sostiene de un modo creo que muy sencillo y muy gráfico lo expresó una persona que sabía bastante de comunidad la fundadora de los Focolares Kiara Lubick decía Jesús en medio y esa es la clave y a la vez el principio de testimonio que nosotros deseamos practicar mi relación con el hermano o con la hermana no es ni porque me cae bien o me cae mal ni porque trabajamos bien o nos cuesta trabajo estar juntos en una misma obra sino porque Jesús está en medio de nosotros entonces el aspecto comunitario es uno de los más característicos si las amistades se llenan de traiciones si las empresas descartan la gente por puros criterios de utilidad si los matrimonios incluso se separan con tanta facilidad llegar a mostrar que la unidad en Cristo es posible es un testimonio muy vigoroso y muy necesario y esto también significa que al cuidar nuestra vida consagrada tenemos que cuidar el aspecto comunitario no es solamente el ser amables unos con otros aunque esto también tiene su importancia no es solamente el poder realizar trabajos juntos es sobre todo el buscar continuamente que la presencia de Cristo crezca en cada uno para bien de los demás y a la vez es la búsqueda del rostro y la obra de Cristo en el hermano lo que a mí me interesa de mi hermano es en primer lugar que Cristo lo ha amado y está haciendo una historia una historia de gracia y salvación en su vida eso es lo que me interesa pero además este aspecto comunitario ha de tener un rostro reconocible en prácticas estables esto significa actos de comunidad y actos de comunidad cuáles son pues aquellos tiempos en que estamos físicamente juntos aquellos tiempos en que a través del encuentro con los demás hermanos hacemos visible esa comunión que luego anunciaremos a otras personas porque finalmente que es evangelizar evangelizar es llamar a la comunión así dice la primera carta de juan esta comunión que tenemos la queremos compartir con ustedes esa es la síntesis del mensaje de la primera carta de juan especialmente en el prólogo o sea que si toda evangelización es un anuncio y creación de comunidad pues mal podrá evangelizar el que no sabe de comunidad o el que no practica vida comunitaria llevamos dos palabras la palabra radicalidad y la palabra comunidad pero tal vez la que más ha sido tradicional en la definición de vida consagrada es la palabra seguimiento suele citarse en los documentos de la iglesia usando la expresión en latín secuela secuela a cristi seguir a cristo y en la promoción vocacional el tema de las huellas el tema del camino y frases como te seguiré donde quiera que vayas están muy frecuentemente aquí hay que tener un cuidado porque cuando hablamos de seguimiento de cristo debemos recordar que seguidores de cristo son todos los cristianos todos los bautizados o deben serlo esto de seguir a cristo esto de ser discípulos de cristo esto de aprender continuamente del maestro no es un privilegio que hayamos acaparado o que podamos acaparar nosotros los religiosos o sea que hay que dejar esa vanidad que me parece que a veces se ha entrado en la iglesia esa vanidad de creer que nosotros somos los seguidores de cristo como si los demás por su condición en el mundo por sus trabajos seculares o por su vida matrimonial estuvieran impedidos de seguir a cristo una de las afirmaciones más importantes del concilio vaticano segundo es el llamado universal a la santidad y cuando se habla de los laicos siempre se habla en términos de una vocación que brota del bautismo y que solo puede tener como fruto el ser santo así que nosotros no somos los dueños de esa expresión pero hay algo que si tenemos nosotros creo que precisamente las reflexiones en torno a este concilio vaticano segundo ayudaron mucho a clarificar que es lo que queremos decir con secuela cristi en el caso de nosotros los religiosos no es que seamos los únicos pero si hay algo y ese algo cual es podemos expresarlo de esta manera mira el hijo de dios cuando vivió en esta tierra llevó una existencia marcada por unas características y esas características tal vez las principales tal vez las más profundas son las que nosotros mantenemos visibles en la iglesia me explico es verdad que una persona casada por ejemplo está llamada a vivir la perfección cristiana es verdad que una persona casada está llamada a vivir una plenitud de vida en el espíritu pero cristo no se casó entonces esa opción de cristo esa realidad experimentada por el corazón y la carne de cristo eso permaneció fue una constante en su vida fue una característica que él tuvo si cristo tuvo esa característica donde se ve eso hoy donde se ve que alguien ame a dios de esa manera ese es el papel de la vida consagrada hacer visible lo que caracterizó a cristo sabiendo que la vida cristiana es algo que tiene multiplicidad de caminos y que todos esos caminos son llamados a la santidad pero eso que cristo vivió donde se vive hoy entonces por eso algunos autores hablan de la vida consagrada como un cuasi sacramento no es un sacramento la profesión religiosa no es un sacramento pero la profesión religiosa es un cuasi sacramento es casi un sacramento recordemos que queremos entender por sacramento decimos que los sacramentos son signos sensibles signos visibles que comunican la gracia de dios que han sido instituidos por cristo son visibles comunican gracia son instituidos por cristo estas son tal vez las notas principales de los sacramentos pues algo muy cercano es lo que encontramos en la vida consagrada muy cercano fíjate decimos el sacramento es un signo visible como tiene que ser visible nuestra consagración entonces se ve que no tenemos ni queremos tener cosas a título personal se ve que nuestra opción de amor está en el servicio al padre en el servicio al reino de dios en el servicio a los hermanos pero no tenemos pareja ni familia propia se ve que practicamos una obediencia y eso se ve cuando la obediencia precisamente nos envía por ejemplo de un lugar a otro eso es visible es un casi sacramento además decimos que los sacramentos comunican la gracia de dios pues nosotros somos expresiones de esa gracia porque somos conscientes de que nuestra vocación es un regalo inmerecido regalo que hay que cuidar pero una cosa es cuidarlo y otra cosa es crearlo yo puedo y debo cuidar el regalo de mi vocación pero yo no podría inventarla dios me la ha dado dios me la ha regalado y esa ese regalo ese don pues es una gracia y es esa gracia la que yo comparto con mis hermanos con lo que soy y con lo que hago entonces fíjate que la vida religiosa también se convierte como en una comunicación de gracia y definitivamente allí donde un religioso vive su vocación allí se da una comunicación de gracia la gente se siente bendecida la gente se siente en presencia y cercanía del amor gratuito de dios esto se nota singularmente en el amor cuando el religioso sabe amar su amor realmente es un toque de cielo porque es un amor que no está reclamando nada es un amor que no quiere poseer es un amor que sucede únicamente por el bien de la otra persona entonces en todo nuestro ser pero especialmente muy especialmente en nuestra manera de amar somos toques de la gracia de dios por eso somos un casi sacramento la tercera característica de los sacramentos es que son instituidos por cristo y lo mismo vale para nosotros la única razón por la que nosotros vivimos la vida que vivimos es porque cristo la vivió primero estamos siguiendo el camino marcado por cristo estamos siguiendo el modo de cristo el estilo de cristo y fíjate que todas las comunidades religiosas han nacido de mirar a cristo y de querer de algún modo imitar a cristo en una de sus distintas facetas de donde saca su inspiración el monje que vive allá perdido en las montañas dedicado a la plegaria de donde saca su inspiración de cristo orante y el que atiende por ejemplo a los ancianos o a los inmigrantes o a los pobres cualesquiera que sean de donde saca su inspiración del actuar de cristo de la compasión de cristo y el que va a las misiones o el que predica en distintos sitios de donde saca su inspiración su ejemplo es cristo entonces cuando hablamos de que nosotros estamos siguiendo a cristo no queremos decir que somos los únicos que llevamos una vida cristiana más bien lo que queremos decir es que los aspectos más profundamente característicos de cristo permanecen visibles en nosotros y esto se nota singularísimamente en los votos nuestros votos cada uno a su manera pero muy especialmente la obediencia y la virginidad consagrada tienen ese mensaje el mensaje es aquello que vivió cristo permanece aquello que vivió cristo está vivo en nosotros cuando se ama de esa manera pues se da como una especie de continuación como una especie de prolongación o de eco en la historia del misterio de la encarnación por supuesto que eso nos queda demasiado demasiado grande pero de eso es de lo que se trata se trata de que nuestra vida hable de la vida que llevó el hijo de dios en esta tierra y se trata de que nuestra carne exprese lo que expresó la carne de cristo esa es la calidad de servicio esa es la calidad de vida que somos llamados a tener claro con frecuencia o podemos decir como norma nos supera tan absolutamente la santidad del señor que nos sentimos humillados por esa distancia que nos separa pero hay que saber que aunque esa distancia es grande de nosotros hacia el esa distancia no es grande de el hacia nosotros porque el misterio de la encarnación no consistió en que nosotros a la manera de la torre de babel subimos a el el misterio de la encarnación es que el descendió a nosotros pues por esa condescendencia de cristo podemos estar seguros que aún en medio de nuestras limitaciones el señor sigue haciendo presente su misterio ese es el seguimiento de cristo y su rostro particular son nuestros votos por último hablemos de la palabra carisma la palabra carisma está muy relacionada con lo que acabamos de decir porque si el seguimiento es un cuasi sacramento un cuasi sacramento que hace presente y comunica gracia de Dios pues como se dice la palabra gracia en griego en el nuevo testamento se dice haris y de haris viene la palabra harisma y harisma es regalo entonces carisma o en su origen harisma es un don es un regalo hoy en día se da mucha importancia a esta palabra la palabra carisma porque se habla del carisma que tienen ciertas figuras públicas incluso si esas personas no tienen nada que ver con Dios o más bien obran casi como enemigos de Dios hay políticos que son muy perversos y sin embargo la gente dice tiene mucho carisma carisma ahí viene a significar algo así como tiene encanto y tiene liderazgo eso es lo que viene a significar pero es un sentido demasiado lejano en comparación con lo que queremos decir aquí mucho más cercano es aquel término renovación carismática porque esto quiere decir renovación en el Espíritu Santo que es el que da los carismas por ejemplo en los capítulos 12 y 14 de la primera carta a los corintios el apóstol san pablo nos presenta carismas hay incluso listas de carismas regalos del espíritu es muy importante ver que esos regalos del espíritu no son medallas que Dios nos pone y sobre todo no son con decoraciones por habernos portado bien no son el pago que Dios hace por una buena obra que nosotros hemos hecho precisamente porque son regalos son expresiones de un amor que mira más nuestra necesidad que nuestro mérito y precisamente porque son regalos son expresiones de la bondad con la que Dios está buscando nuestro bien ese bien no es únicamente el bien de cada uno es sobre todo el bien de la iglesia por eso si uno mira esa primera carta a los corintios se da cuenta que el criterio fundamental que utiliza el apóstol san pablo es este que los carismas son útiles en la medida en que construyen iglesia en la medida en que hacen bien a la comunidad en la medida en que fortalecen consolidan la obra del espíritu en la comunidad cristiana eso es lo realmente propio de los carismas los carismas entonces no hay que leerlos en primer lugar como cosas extrañas eso no es lo más importante lo más importante del carisma no es que sea extraño o que sea extraordinario lo más importante del carisma es que sea útil útil quiere decir que sirve para el bien de la iglesia bueno y que cosas necesita la iglesia la iglesia necesita armas herramientas y adornos la iglesia necesita armas porque tiene enemigos la iglesia necesita herramientas porque tiene trabajo y la iglesia necesita adornos porque tiene que ser hermosa para su novio que es Cristo entonces los carismas cumplen esa función esa es la utilidad hay carismas que son como armas para la iglesia porque le ayudan a defenderse especialmente de los enemigos espirituales que no faltan de hecho abundan en el caso de mi comunidad que quisiera poner como ejemplo en este caso pues encontramos que en el siglo 13 la iglesia estaba siendo vejada por la herejía prosperaba cada vez más la herejía es decir una enseñanza falsa pero muy atractiva de la fe y esas herejías porque no era una sola los valdenses los cátaros los salvigenses herejías que se propagaban en el sur de Francia allá en el siglo 13 estaban devastando el rebaño de Cristo entonces surge la predicación de un hombre sacerdote español llamado santo domingo de Guzmán así lo recuerda la iglesia por supuesto en aquella época no se le llamaba santo domingo de Guzmán lo que la gente le llamaba era el maestro domingo fíjate esa expresión maestro así lo llamaban porque su manera de predicar era como la de un maestro como la de uno que enseña y aclara pues santo domingo el maestro domingo a través de su enseñanza logró recuperar para la iglesia a mucha gente muchos de los cuales estaban completamente metidos en estas herejías de ese tiempo ahí se ve como un carisma es una defensa de la iglesia los carismas también son herramientas y esto se nota muy fácilmente en el caso de los misioneros como va a ser la iglesia para entrar en una nueva cultura para llegar a una realidad desconocida y muchas veces desafiante con mucha frecuencia las comunidades religiosas han sido las herramientas las manos del espíritu para llegar a esos nuevos lugares y por supuesto los carismas son también adorno no hay que quitarle importancia a la belleza la iglesia necesita ser hermosa la belleza tiene un poder muy grande de hecho muchos pecados se cometen por amor a la belleza pues bien es necesario entonces que la iglesia sea bella y la belleza de la iglesia es ante todo la santidad de la iglesia entonces la constitución lumen gentium del concilio vaticano segundo cuando habla de los religiosos dice que no se inscriben en la jerarquía de la iglesia sino en la santidad de la iglesia es decir el papel de los religiosos entre otras cosas es lograr que todo el pueblo cristiano se alegre de tener esa hermosura de santos pensemos en el bien que hace un santo pero pensemos también en la inspiración que trae yo creo que un ejemplo muy típico es la madre Teresa de Calcuta ella le hizo bien a miles de personas directamente ella además Dios le concedió fundar una comunidad religiosa que le ha hecho bien a muchos otros miles de personas pero además de todo eso uno puede hacer esta pregunta si la madre Teresa de Calcuta no hubiera existido se hubiera acabado la iglesia la respuesta es obvia no la iglesia no se acaba con madre Teresa o sin madre Teresa es evidente que la iglesia sigue y también es evidente que muchas personas no han recibido una influencia directa una influencia inmediata de la madre Teresa de la madre Teresa o de las hermanas de la comunidad fundada por la madre Teresa es decir personas como sería el caso de mí mismo pues a mí no me han atendido en ninguna de las casas de la madre Teresa yo no he recibido esa clase de bien pero el hecho de que ella exista me hace un bien a mí y el hecho de que esa comunidad exista me hace un bien a mí es algo que inspira ese es el poder de la belleza además la belleza puede ayudar a superar idolatrías por ejemplo si miramos los medios de comunicación encontramos que lamentablemente sucede esto la mayor parte de los grandes talentos de los grandes artistas actores actrices cantantes son personas humanamente muy atractivas son personas muy bellas pero sus vidas con excesiva frecuencia se apartan de lo que plantea Cristo entonces fíjate lo que sucede si yo soy por ejemplo un adolescente y veo que todas las actrices bellas y exitosas son desobedientes a los mandatos de Cristo de hecho llevan una vida absolutamente contraria al evangelio una vida vana superficial entregada a la sensualidad y a la búsqueda de fama y dinero pues es muy fácil que yo como adolescente sienta que la única manera de ser exitoso y de ser hermoso y de ser amado es llevar una vida idolatrando lo que esas personas idolatran es decir su ego su fama su dinero pero supongamos que soy un adolescente y conozco personas que son jóvenes que son inteligentes que son bellas y que son de Dios eso tiene un impacto tiene un impacto porque entonces me dice oye realmente realmente Cristo merece ser servido y realmente los ídolos de este mundo son eso engaños entonces la belleza es importante necesitamos gente buena talentosa hermosa joven inteligente que se entregue con ardor y con coherencia al servicio de Jesús porque su testimonio va a ser un bien inmenso y eso es parte de la hermosura de la iglesia si un religioso por ejemplo tiene talento para la teología o tiene talento para la comunicación o tiene talento para cuidar de la salud de otros y se entrega con humildad con constancia con fervor y con coherencia a esa tarea lo que está diciendo es Dios merece lo mejor y ese mensaje es muy poderoso ese mensaje de hecho logra romper muchas de las mentiras del mundo así que nuestros carismas han de ser defensa herramienta y adorno en el sentido más bello de la palabra adorno adorno de la iglesia pidamos a Dios por nosotros los religiosos y pidamos a Dios que despierte muchas y muy generosas y muy coherentes y muy perseverantes pero sobre todo muy santas vocaciones pidámoslo por la intercesión de María que desde hace muchos siglos es imagen es espejo de lo que significa una vida abierta a la gracia de Dios y obediente a su palabra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Amén Amén